El cortometraje mexicano Las razones del mundo del director Ernesto Martínez Bucio tuvo una buena acogida en su exhibición en la Cinefundación del 69o Festival Internacional de Cine de Canes en la que compite. El corto mexicano, uno de los dos que representa a México este año en la competencia por premios en el Festival de Canes, en el que el cine mexicano no tiene largometrajes, fue proyectado en la Sala Buñuel del Palacio de Festivales a Sala Llena. El cortometraje de 37 minutos de duración y que cuenta la historia de una banda de secuestradores fue presentado por el Centro de Capacitación Cinematográfica y seleccionado por la Cinefundación de Canes, entre varios más para competir en la prestigiosa sección. La película compite en el festival por los tres premios que concede la Cinefundación, con otras 17 presentadas por escuelas de cine de 15 países de tres continentes. Los premios serán anunciados por la presidenta del jurado de la sección en esta edición, la cineasta japonesa Naomi Kawase en el Palacio de Festivales de Canes. Con información de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex. Ándele, que se nos va a ser tarde.